Saludos, buenas noches, bienvenidos al coro con Juan Góz. ¡Bienvenido, bonita! El problema es que cuando usted está aquí es que no funciona, la madre mía. Eso es lo que pasa. Mira, y saludar, no solamente decir buenas noches, también puede ser que lo estén escuchando en el día, en la madrugada. En la madrugada. A la madrugada. A la hora que usted lo esté escuchando, pues, le saludamos desde acá, desde este coro que hacemos en esta esquina digital. Maestro, y usted está dando una bienvenida a una maestría de ceremonia. ¿Qué es lo que usted dice? ¿Cuál es su flow? Parecía así, ¿verdad? Te faltó decir que damas, caballeros. Damas, caballeros y niños. Mira, me arrepiento de haber comenzado así. Que a propósito, a propósito, de eso quiero que hablemos. Entonces, me escribió el jefe. ¿Cuál jefe? Y me dijo, yo quiero saber, yo quiero saber, cada uno de los que están en ese panel, si hay algo de lo que ustedes en la vida se arrepientan. ¿De qué ustedes se arrepienten en la vida? ¿De que se hagan famosos? Dígalo ahora antes que ustedes se hagan famosos. Una foto, un video. Un video. Me arrepiento de todo el tiempo invertido contigo. ¡Bum! Ya comenzó. No, pero con el nombre, así el chisme no tiene sensación. Y esta poesía, ¿viste? Eso parece que hay que empezar con algo. Está mareando, di el cuento. No, tú sabes que hay de cosas que uno se arrepiente en la vida. Sin llorar. Señora, es que yo estoy sensible. Pero cuento, queremos saber. Bien, tú sabes que hay cosas a veces que tú te arrepientes, como esa primera vez que tú invitaste a esa persona a salir. ¿Y por qué? Vamos a ver, ¿qué le pasó en esa primera vez? Sí, porque... ¿Y pidió lo más caro del menú? Dime. ¡Ay! ¿Ya? En la primera cita. Él sabía. Sí, porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Si tú y yo vamos a salir, mi amor, mira el menú y no esperes que yo pida. Sé proactiva y di, no, mira, yo quiero eso. No, pero tú sabes lo que hacen las bandidas. Esperan que tú pidas. Y si no, y si tú le dices no, no pide, no hay problema. Y le dan para la última página. Bueno. Sí, todo. Oye, tú no bebes, tú no bebes vino y te pusiste a beber vino esa noche. Sí. Por eso, los hombres tienen que dejar que primero nosotras pidamos para que cualquier cosa... Es que ustedes no piden. El presupuesto no da, ustedes no coman y digan, ay, yo no tengo hambre, no tengo hambre. Pide agua, pide agua. El hombre, como tiene su presupuesto, es que debe pedir para los dos. El hombre, es decir, tráigame esto y traigan cuatro. Lo primero, lo primero que usted no debe es salir con un presupuesto. Si usted tiene un presupuesto para salir, quédese en su casa. ¿A ese nivel? Quédese en su casa, o délele para una manita como un cine, que usted tira los cálculos, el combo más caro por el ochociento y la boleta caro en mil quinientos. Atención tú, joven, joven, que tú estás buscando una persona para construir un futuro, no te fijes en eso. Eso es todo lo que tú vas a hacer en tu vida. Bueno, mire, lo que pasa conmigo es que si él me dice, mami, estamos cortos, yo le digo, ven, pues yo pago. Eli, ahí mismo. Eli, bueno. El power, que lo que es. Como tú estás ahí. ¿Cuántas cuentas tú has pagado ahora? Espérate, espérate. He invitado a un hombre completo a pagarle todo. ¿Y te arrepientes? No me arrepiento. Ah, ok. Porque yo pagué por un tiempo de calidad. Ah, pues tú compras el amor. No compras el amor. Pagué por esa comida que disfruté, por esa conversación. ¿Cuántas cuotas? Espérate, espérate, espérate. Espérate, vamos al tema. Eli, ya que tú estás empoderada ahí, ¿de qué te arrepientes en la vida? Vamos a ver. Ay, Dios mío. Yo me arrepiento de algo que me sucedió a mí cuando yo me iba a graduar. Voy a salir del grupo de egresados para no que pase nada. Yo estaba aprendiendo algo muy lindo con mi grupo y al final de cuentas yo me di cuenta que eran unos, y que al final de cuentas me di cuenta, guau, qué fuerte. Bueno. Que eran todos unos habladores, no ven de patria, porque ellos hablaban de mí, me criticaron y eran de todos conmigo. Víboras. Yo, para mi cumpleaños, yo estaba planeando algo en grupo donde yo iba a poner la mayor parte del dinero, donde yo iba a dar casi todo. Y ustedes, como balsas, habladores, engañosos, mentirosos, hablaban de mí. Y ahora, vamos a ver qué pasó después que nos graduamos. Oh, y tú ibas a dar todo, casi todo. Oh, mira, a mí me estaban... Todo ella me iba a dar. No, no, el nombre, loco, era feísimo, porque ni para eso nos pusimos de acuerdo. Guau. Ah, pero era un ring que tenían en ese club. Ay, sí, mira, ahora que ella habla de promoción... Loco, yo me lo ría y hablaban de mí mientras yo dormía en el curso. ¿Tú sabes de qué yo me arrepiento? De haber pagado el combo a la promoción. Yo quiero decir que yo me arrepiento. No aguanto el lanzamiento. Yo no veo que yo era meritorio a la presidenta de que esto la vaina. Y me voy a poner serio. Joanne, ¿y de qué tú te arrepientes? ¿De qué tú te arrepientes? Yo me arrep... Esa es mi cámara, ¿verdad? Sí. Ay, pero... Bueno. Sí. Yo me voy a parar. El perejil, ¿verdad? Es a ti, el perejil. Explícanos eso. ¿De qué se trata? Yo enamorada, mi amor, me he metido en la universidad en el mismo curso con un saco de sal. ¿Pero qué es un saco de sal? O una gente que trae todo lo malo a tu vida. ¿Y te fue mala a partir de ahí? Pero te fue a la universidad, por lo menos. Esta es la actualidad de tu vida. ¿Cómo te fue en esa materia? ¿Cómo te fue? La profesora de lengua española me sacó. ¡Oh! Empezando por ahí. Empezando. Me pegó los cuernos desgraciados. ¡Oh! Entonces, usted es un saco de sal. Me fue mal en el primer cuatrimestre. Saco de sal. No, no, no. Pero espérate. Entonces, de eso yo me arrepiento. ¿Y qué pasó con el saco de sal, al final? ¿Se graduó él? No, salió de la universidad. A mí me pasó. Se devaneció. Se devaneció. Se devaneció. Y al final se devaneció. Yo me arrepiento de algo similar. Te di varios años de mi vida. ¡Oh! Le dije que no hay que ir a mi vida por ti, para que tú vengas y me hagas un... Mira, concho. Él está adentro o fuera del paipa, yo sabe. ¡Ay! Te arrepientes. ¡Ay! Yo me arrepiento. A mi crush de mi vida le dije que no, de que pues yo sé buena, de que fiel, para que vengas y me hagas un disparate. Ay, Dios mío. Oye, pero... ¡Gasos y cosas! Ey, aquí la... Pasa otra semilleta, el favor. Me están dando un secreto tuyo. ¡Y arrepiento de tu vida psicólogo! Porque estoy... Adeline, adeline. Adeline, ¿de que tú te arrepientes? Sí, Adeline, porque... Yo sé de que él se arrepiente, pero no lo puedo decir. Está a fuego esto, Adeline. ¿De qué? Dígalo. Dime. No, no, él tiene voz. No, no, pero dilo tú mejor. Ya, pues ya, güey. Y cuando se nublaba también. De ahí en contra de Mauricio, te arrepientes. Vamos, vamos, vamos a ver. Deje en contra de Mauricio. Y siempre seguiré en contra de Mauricio. ¡Oh! Déjenlo fluir. Déjenlo fluir. No, yo me arrepiento... De ser liceíta. Yo no soy liceíta, gracias a Dios. ¡Oh! Sin águila, gracias. De ser águilucho. No, está todo tú, no está solo. Yo me arrepiento de no terminar la universidad. De haberla dejado, en verdad. Aunque el otro día tocamos un tema. Pero en verdad me arrepiento de eso. Por eso estoy buscando la forma para volver a entrar. Y me arrepiento de que a veces a uno se le aparecen oportunidades. Y uno le da mucha mente a la cosa. A ver si uno entra y si sale y va en nada. Y me arrepiento de eso. De que hay oportunidades que se le presentan a uno. Como dicen, en bandeja de plata. Y uno a veces por... ¿En el amor? No, no. Hasta el negocio. Aparecen oportunidades que tú la rechazas. O le da mucha larga que después la pierde. Por pensarlo. Lo piensa mucho. De ese tipo de cosas me arrepiento. A mí me ha pasado similar a Adelie. Yo, por ejemplo, me arrepiento. Yo te puedo decir, yo me arrepiento. De ese amor. ¿De qué amor? De ese amor. ¿De qué amor? Eso eres tú que vives endeudando corazones por ahí. Tienes que revisarte, more. Tienes que revisarte. Tienes que revisarte, seriamente. Rompe corazones, le dicen. Tienes que revisarte. Mira, las terapias ya en la UAS dan terapia gratis. Revísate. Mira, yo, parece similar a Adelie. ¿De qué yo me arrepiento en la vida? Yo, a pesar de que tuve la oportunidad de finalizar nuevamente mis estudios universitarios y demás, sí me arrepiento de tal vez juzgarme a mí misma de una manera muy severa. Entendiendo de que muchas veces uno, con el tema de las comparaciones, con el tema de uno verse reflejado en el éxito del otro, en las ideas del otro, tú mismo como que te vas amedrentando y tú te vas cerrando como en un caparazón y tú dices, no, pero que tú das para eso, no, pero que tú te quedas, pero sí, pero y esto, pero entonces pasa el tiempo y cuando pasa el tiempo y tú dices, pero venga, que eso yo lo pude hacer, pero venga, que a fulanito arrancó primero que yo, o fulanito. Entonces, es un tema en el cual yo, ¿verdad? Como mamá pollito aquí ya de este grupo que está aquí, menos de este, porque ya es de un... ¿Por qué tú le miras la cabeza cuando tú...? Imagínate, entonces se perdió la vida. Pero si de algo yo me arrepiento, llévese de mí. Si usted quiere intentar algo, estos son los mejores momentos de su vida para que usted lo intente, no le demente, dele para allá, estrállese. Exacto, estrállese, que conste. Bésala, sin miedo al éxito. Bésala. Por eso es que tú estás soltero, por eso es que tú estás soltero todavía. Porque trato de que digan que por no haberlo intentado, ¿cómo es que dice el dicho? Para que digan que aquí murió. Que digan que aquí corrió. Sí. ¡Eh! Pero la beso. Digo como que te han dado mucha carrera. ¿Por qué yo presiento que a ti te han dado mucha carrera? Ahí sí te cuento. Ajá. No me arrepiento de eso. Mira. Y a lo que tú quieras. También. Claro. Está bueno. ¿Tú te arrepientes de algo más? No, no, no. Es a ti que te estoy diciendo. Está dejando a todo el mundo se demoró. No, no, claro. ¿De qué tú te arrepientes? De no beber romo. ¿De qué? De no beber romo. ¿Y por qué? Porque yo veo gente que beben romo y son felices y yo, por estar en serio, no bebo romo y veo a todo el mundo gozándose en la calle. De eso quizás yo me arrepiento. Ah, y de ser bueno. ¿Es bueno? Sí. ¿Han abusado de tu bondad? Claro, han abusado. Sobre todo las chicas. ¿Las chicas? Las chicas. ¿En el trabajo? No, en todas las... ¡Ah! Cuidado, cuidado. No, no, pero realmente... Para quedarse con la gana es mejor que va a ser con la culpa. ¡Ay! Ajá, pero estás atado de eso mismo la culpa. Mira, a veces hay que tener como un chin de maldad. El yin yang, no todo en un lado, no todo es blanco, con un punto negro y no todo es negro y tiene un punto blanco. Ok, maestro, vamos al punto. Uno tiene que tener su maldad. Vamos al punto. Hay que tener su maldad, porque el que es muy bueno, abusan de él. Pero han abusado de ti entonces. Claro que sí. Claro, por eso. De pariguayo. Porque te ven como pariguayo. ¿Te han visto así? Sí, toda la vida. Y mira, esto es un pendejo. Yo soy el pariguayo. Se tiene que revistar, se tiene que revistar. Y que todavía tú te sientes así. ¿Tú eres el pariguayo del coro? En este coro yo me siento como el pariguayo. Tú, yo soy el que menos he vivido aquí. Oye. Caramba, ¿verdad? No creo. Ey, pero eso lo dices tú cuando estás hablando. Yo no tenía... Pero el que tiene más cuento aquí es él. Yo no tenía... Espérate. Oye, ¿tú sabes cómo uno lo dice en más cara a él? ¿Tú sabes cómo uno lo dice en más cara? Mira, yo sé que tú lo estás viendo. Allá, compañera del trabajo, de mi compañero aquí, comenta y di todas las cosas. No, que no comente. Desmiente. Que no comente. Que dé like. Que dé like. Pero que no comente. No, pero uno se quiere enterar también porque ustedes se hablan y sin nombre, no quiere saber. No, que si esa comenta, comenta con maldad. ¿Con maldad? Sí. Y va a revistar la cosa. ¿Tiene datos? Se va en una. Si ven los comentarios bloqueados en un video, ya ustedes saben. Ahora, ¿tú quieres saber algo extraño que a mí me pasó y que yo me arrepiento que yo dejé paso esa oportunidad? Que no lo besaste. No, ¿qué? ¿Quién va? Ah, pero este no me lo besaste. ¿Qué es lo que dice? No, pero amor, tú te digo, tienes que ir a una terapia seriamente porque ese fuego testicular que tú tienes. ¿Ese fuego testicular tiene? Katherine. Tiene que revisarte. Y ya fue, güey. Oh, pero tiene que ser. Lo están cortando, güey. Pero ¿quién era? Es que tenía la guarita. Qué peligrosa esa guarita. Pero es quién es que tú quieres besar, no? Que tú estás con el beso, beso, beso. No, ella sabe. Fulana, fulana. Ella sabe. Es una indirecta. Ella está más abierta. Patrón. Ella sabe, ella sabe. Atención, atención aquí, patrón. ¿Usted sabe quién es que él quiere besar? Ella sabe. ¿Y ella lo sabe? También. También, ¿no? Pero ya. Y no me arrepiento. Pero eso es lo que queremos saber. Tenemos que hacer un programa. Ella sabe. Aquí hay un par de gente que lo sabe. Tenemos que hacer un programa especial. Entonces, con eso, el rompecorazones. Vamos a hacer un programa. Vamos a hacer un programa de excepciones amorosas. Yo tengo una. Te digo que podría resultar un poquito extravagante, pero en algún momento cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo como hoy, salió una oferta de trabajo totalmente inusual. Señores, atiendan lo que decía. Decía que usted simplemente tenía que saber inglés y tener un bachillerato. El trabajo era en Alaska, en un barco pesquero. Oye, ¿cómo era la cosa? Era en un barco pesquero. A embarcarse. Y simplemente. Centolla. Era para que trabajara para allá. Y ya tú sabes. Ustedes han visto como los documentales de Nanjío. Sí. ¿Qué tú sabes? Alaska salvaje. Que se meten en un barco, mira. Y ya tú sabes. Y tú pescando tuna. Y después sale tú con el bigote así frizado. Y que estamos aquí. Y yo he visto cosas. Bueno. He visto cosas. Oye, yo me hice un cocote con eso. Y de repente me dice mi mamá. Dice que. Mira, lo primero es que ustedes no son de mucho bañarse. Yo no me imagino. Ustedes se van. A ti se dediquen para irte para allá. Además. Empezó a darme como un listado de cosas. Y yo como que lo solte. Siempre me he quedado con esa espina, señores. ¿Qué hubiese sido mi vida si yo me hubiese tirado en ese barco pesquero de Alaska? Así dice la salsa. No, de verdad. Señores, señores. Usted que nos ve a través de este canal de YouTube. Comente ahí. Después de dar like y suscribirse. Amiga, comente yo. La estamos esperando. De que usted se arrepiente. Si usted ha estado con Lizari. Diga de que se arrepiente. No. Nos vemos. Queremos saber. En el próximo video de Coro con Juan. ¡Uh! ¡Uh!